Anoche se resolvió entre los diferentes espacios tener un frente donde el judicialismo puede hacer alianza con otros partidos dentro del judicialismo y esto fue un poco la decisión tomada por todos los que hemos participado y va a ser creo la decisión unánime del Congreso. ¿Implica lista única o no? No, 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 esto no implica lista única, esto implica que todos los espacios que van a participar lo van a hacer en las pasos, habrá diferentes listas que cierran el 24 de junio en el caso de los diputados nacionales y a partir de ahí se conforma de acuerdo a Sistema Don y a lo que ya conocemos. ¿No se llamará Frente para la Victoria? ¿Tiene nombre? No, no se discutió porque en definitiva hoy no se discute el nombre, esto se va a discutir con los otros partidos que van a integrar el Frente, se faculta al Ejecutivo Provincial a empezar a charlar con los otros partidos para las alianzas, los Frentes y demás, pero esto es un tema que no se resuelve hoy. Hoy simplemente se autoriza al Ejecutivo a empezar a armar estrategias para hacer alianzas y frentes. ¿De acuerdo están todos los sectores internos del partido? Están todos los sectores. ¿La idea es trabajar para lista única o no? Duró muy poco. ¿La idea es trabajar para lista única o no? No, 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 esto es una opinión personal, me parece que en un partido como el justicialismo que es un partido democrático, a nosotros nos asustan las internas, me parece que está bien que cada uno participe y después formaremos la lista de acuerdo al sistema DON y a las reglas de juego, ¿no? El levanto duró poco porque había coincidencia. Y obviamente, si lo vas a ver van a levantar todas las manos, así que hubo, creo que menos de una hora. ¿Y las alianzas con quiénes serían? No, no, a ver, lo que se planteó es, hubo muchos partidos que tuvieron ya alianzas y toda una historia con el justicialismo, seguramente que van a participar muchos de ellos y habrá otros nuevos. Lo importante es que sí, nosotros vamos a plantear que esos partidos tengan coincidencias programáticas, doctrinarias, historias, así que eso es un poco lo que vamos a llevar adelante. Se dijo que en realidad genera mucha resistencia, que se utilice el nombre de frente para la victoria, ¿esto es real? No se habló del tema, pero sinceramente no se habló del tema. No se habló del tema, no lo puedo decir porque no se habló del tema. ¿Hubo algunos sectores que planteaban que el límite para la unidad era Rossi, por eso se va a internar? No, no, para nada, para nada. Ya te digo, en ningún momento se plantea una lista de unidad. En lo personal yo no coincido con la lista de unidad, porque termina siendo un acuerdo de cúpula y no de elecciones, está claro. Entonces, eso es personal, ¿no? Así que a mí me parece bárbaro que haya interna, que vayamos a las PASO y ahí se divina.